Lulitos, en el vídeo de hoy... ¡Miradlo! ¡Miradlo, vale! Creo que me está buscando, pero no bebé. Yo soy Mel, lo apuesto como tú dices. ¡Que me está sacando Noé! ¡Eso es una cámara! Y ahora está con mascota que parece a Gru. Y no olvides darle a like y suscribirte para más vídeos. Lulitos, no os vais a creer lo que me ha pasado en el día de hoy. Ni más ni menos se ha colado un Minion en mi casa y no sé qué hace aquí. O sea, mirad esto. Estoy aquí en mi casa y hay un Minion por ahí dando vueltas. ¡No lo veo! ¿Dónde está? ¿Dónde está? Es que es amarillo. Es amarillo, no lo ubico. Estaba por aquí en la entrada. ¡Ah, míralo! ¡Miradlo! Miradlo, ¿vale? Creo que me está buscando. Pero no bebé. Y se acaba de tirar por la... ¡Se ha muerto! ¡Se ha morido! Bueno, pues hay un Minion dentro de mi casa. No sé el motivo de esta visita inesperada, pero tengo miedo, la verdad. ¿Hola? No me ha visto. ¡Se ha metido dentro de un árbol! ¡Se ha metido dentro de un árbol! ¡Minion! Minion... Bueno, el Minion está ahí metido. No, no... ¿Hola? Creo que no me... Creo que no me lee. ¿Hola? Hola. Oye, ¿qué haces en mi casa? Tengo miedo, o sea... Minion real, ¿no? Fake. Hombre, pues sí, podría ser un Minion perfectamente. Me da hasta miedo, o sea... Es un outfit un tanto extraño. ¡Me envía Gru! Ah, pero ¿para qué? Es la pregunta En plan, ¿qué haces en mi casa? Me da igual que te envíe Gru, pero ¿qué haces aquí? Tú perdiste batalla de pupete, ¿no? ¿Sí? No sé qué es batalla de... ¿Batalla de pupete? ¿Batalla de juguete? No, yo ganar batalla Yo ganar Gru Es que hice una batalla con Gru el otro día Pero le gané la batalla a Gru Aunque Gru se pensó que había ganado No sé, fue un poco raro Creo que Gru me dio la mascota al final, no recuerdo Pero gané yo la batalla, así que esto no tiene mucho sentido Yo gané Bueno, sí, eso, Gru ganar Él nos cuenta, sí No, no, Gru no ganar Ganar yo No, ganar yo Gru, Gru perder Gru mentiroso Es un mentiroso Gané yo la batalla Bueno, este minion viene a jugar una batalla de mascotas Porque le ha enviado Gru Que hice una batalla de mascotas con él la semana pasada ¿Esto es real? Esto sí que es real Y no fake Estoy sorprendida Sí, eso, eso Tú perder, Gru dice Yo juego, yo juego Vale, o sea Tú jugar Estoy perdidísima Tú jugar minion o no jugar Es que hablo como si fuese Yoda Pero es que no sé si me entienden o no me entienden ¿Tú quieres jugar o no quieres jugar? O sea, ¿cuál es el plan del día de hoy? Sí, yo jugar Sí, 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 sí Vale, ok, ok Pues ven conmigo Vale, voy a hacer una batalla de mascotas Contra un minion No sé qué me puedo encontrar en el día de hoy Probablemente cosas que no me agraden Eso seguro Bueno, pues voy a hacer una batalla Y os voy a decir rápidamente Esto es surrealista, de verdad Yo iba a grabar el vídeo Y digo, seguro que viene a decirme Estoy aquí Vale, ya viene Digo, seguro que viene a contarme Yo que sé, algo de la actualización O alguna cosa O me dice que se ha perdido Que le adopte Saca una banana de coche Oh my god Bueno, está teniendo problemas Pero no importa Muy bien Bueno, pues nada Se ha pegado un golpe El caso Que yo pensaba que iba a venir a decirme algo Como que le adoptase O algo Y la realidad es que quiero hacer una batalla Porque el grulo ha enviado No sé qué va a pasar Pero os voy a decir rápidamente Que podéis seguirme en mis redes sociales Que las tenéis en la pantalla Y ahora mismo por mi canal de directos Que lo vais a pasar Genial Os digo, como no Que podéis seguir usando el Starco De Sota Lulín Vuestra compra de Robux Y que podéis comprar Mi libro junto con The Rank Luli y The Rank En busca del gato Mágico Minión ¿Estás bien? Que podéis dejar muchos likes en este vídeo Por este minion Oye, mejor deja la banana Mejor deja la banana Creo que te está dando problemas Suéltala, suéltala Suéltala No, no la suelta No la suelta Vale, pues vamos a ir a hacer la batalla Sinceramente no sé dónde ir Ven, ven Cuchi, cuchi Ven aquí, ven Ven, ven Ven Vamos, vamos No sé cómo se le habla a un minion Voy a intuir que es como Ey Ven Tiene hambre Tiene hambre Ven aquí, hombre Minion Oye, de verdad Ese ojo te está haciendo ver mal Que ni me ves Ven aquí Ven, por aquí Cuidado Ahí Ven, sube Sube Muy bien La perra se piensa que le estoy llamando a ella Es un poco incómodo Aquí, ¿vale? ¿Sabes jugar batalla? Venga Me voy a apostar un minion ¿Vale? Como es una batalla de mascotas contra un minion Pues me ha puesto un minion de mascota ¿No? ¿Qué sería así? No sé qué me va a sacar de mascotas Por cierto Porque no sé qué puede tener un minion Yo soy ben Lo apuesto como tú dices O sea que se ha puesto un minion ¿No? Es que yo ya estoy perdida Ok Pues tú empezar Pequeño minion Empieza tú A ver qué me saca este minion La verdad Estoy emocionada No sé qué me podría sacar de mascota Un minion Que no sea un minion La verdad me sorprende Pero no lo sé Vamos a ver Yo tengo las mejores mascotas del mundo Gru dice Sí, es que Gru es un poco falso ¿Sabes lo que te quiero decir? Es que Gru miente un poquito El otro día se inventó que estaba ganando Ya, es que Gru Es Gru Quien entiende, entiende, ¿vale? Gru es Gru Tiene esa manerita de ser un poquito extraña Vamos a ver qué me saca Un pollito Para empezar, un pollito Un pollito, ¿en serio? Yo lo tengo en neón Chan, chan Chan, chan Bueno, está un poco Oliendo un poquito mal Jeje El mío es neón No te lo esperabas Vídeo, yo lo sé Porque voy a sacar al pollito aquí Emocionado Pero he de decir que el mío es neón Lo he conseguido hace poco Estoy emocionada Te gano la primera ronda, minion No te enfades Oh, pupete Ñam, ñam No, no, no Pero el pollito no se come, ¿eh? El pollito no se come El pollito no, ¿eh? No, no, no Oye, me da miedo ¿Se quiere comer a mi pollo? No es banana Es pollito Pollito No, ñam, ñam No comer Vale, no se come al pollito Lo voy a guardar que me da miedo Ya me ha asustado Vale, me ha sacado una mascota común Así que toca mi turno Vamos a ver que le podemos sacar Venga, vamos a intentar sacar Pues cosas en plan No sé Que peguen con los minions No, que puede pegar con un minion Aparte ¿Pollito? ¿Nugget? ¿Banana? No No, pollito, nugget, banana no Pollito no se come Pollito no, ñam, ñam Punto Vale, voy a ver que puedo sacarle al minion Le voy a sacar Que no le pega nada a un minion, ¿eh? Sinceramente Es como... Todo es raro, ¿eh? Y me vuelve a sacar el pollito Le voy a sacar Venga, vamos a sacar algo aleatorio Y voy a sacar Venga Un escorpión neón Vale, bueno Los colores más o menos los tiene Es un escorpión Eso te va a hacer ñam, ñam a ti Como te emociones Te hace ñam, ñam a ti A ver si tiene un escorpión El minion Que no parece Está flipando Vale, no tiene No tiene escorpión, creo Y le he ganado ya a la batalla ¿Ya ganar? No ¿Sí? Ah, no Ah, que lo tiene en neón también Pero bueno Pero bueno Este minion me está sorprendiendo ¡Qué sorpresa! Por favor Pero si tiene cosas y todo Digo, no tendrá escorpión neón Pues lo tiene en neón también Hombre, claro que sí Edvil Muy malo, malvado Gru dice que es peligro Algo de peligro tiene un escorpión La verdad Yo no te recomiendo que lo tengas de amigo Sí Algo sí Es que hablan tan raro los minion Que de verdad Yo no me ubico para decir cosas Tu turno ¿Eh? Es tu turno Amigo mío A ver que me sacas de mascota Hemos sacado común, no común A lo mejor me saca otra no común O me saca una legendaria Porque se le va la pinza No se saben de esta vida Con los minion nunca se sabe Están un poquito locos Vamos a ver que nos saca De momento no me está sorprendiendo ¿Eh? No me está sorprendiendo En la próxima muy graciosa Mira, tú mira Una bolsa de verano Pero eso es común, ¿no? Eso es no común ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? Es un raro Bueno, yo no la tengo ni en neón Ni en nada Porque es que feísima La cosa como son Y graciosa tampoco es que sea La verdad Mascota fea A lo mejor dice que es graciosa Porque es fea ¿No? Como en los videos Se está partiendo el culo, ¿eh? Se está riendo un montón No sé Eh, jaja Qué risa María Luisa Me parto Este min... Es bueno este video No es buena gente Ha puesto una caca ¿Por qué ha puesto una caca? Ah, porque es fea Es fea Sí Mucha caca Mucha caca Mucho popó Muchísimo Mi turno ¿Vale? Voy a ver qué le saco ahora Me ha sacado un raro Voy a sacar otro raro Venga, me apetece sacar otro raro Pero no sé qué raro sacar Hmm... Puedo sacarle... Un mono meganeón Venga Vamos a ver si tiene un mono meganeón O un mono neón O un mono O algo en su vida Mira, Minion Mira lo que tengo Mira lo que tengo Un mono meganeón ¿Qué tienes tú, Minion? ¿Eh? 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 Ese mono no es Minion Es que no se enteran de nada Ese no es Ese es otro Oye, me está sacando otro que no toca Júpete, mira mono Pero que ese no es que me ha sacado otro diferente Pero el mío es otro Trampas Oye, que Minion más tramposo Por favor, que ese no es Sácame el que toca Ese tampoco... Ese Minion Ese mono tampoco es Me va a sacar todos los monos que tiene el inventario Vale, sí Eh... Tampoco es El mío es normal El mono El mono básico, por Dios Vale, está comprobando que no es el mismo Sí No es el mismo Como puedes comprobar El tuyo lleva traje El mío no lleva nada Sí Lo veo dudoso Lo veo dudoso ¿Cuánto hay? Yo confundo ¿Qué pasa? Pues pasa que está haciendo trampa Que me está sacando Noel Eso es una cabra Eso no es Bueno, da igual Tu turno Déjalo, da igual Tu turno ya Yo creo... Yo creo... De verdad creo que sí lo tiene Pero que no sé No se ubica Da igual Que saque el vídeo Que ya hemos visto que tiene muchas cosas Vamos a ver que nos saca de mascota Que está... Está confundido Se ha quedado rayado Se ha quedado rayado Vamos a ver que nos saca ahora como su siguiente mascota Que de momento No es que me haya sorprendido mucho No es que me haya sorprendido Eso sí Reír me está haciendo un rato Un escarabajo azul gigante Yo creo que lo tengo en neón Si mal no recuerdo Lo tengo en mega neón Madre mía Madre mía Lourdes, chaval Mira, lo tengo en mega neón Que por cierto es precioso en mega neón He de decir que me... Lo está viendo El mío es mega Lo tengo en mega Porque yo estoy mega guay Mira, mira, eh Brillo muy bonito Mira qué bonito Es caro Te lo doy Dame banana Ah, pero el mío es mejor que el tuyo Espera, me lo cambia Claro, es que yo no tengo Tengo plátanos No banana, pero sí queso Tengo queso Pero es que tampoco... ¿Tú quieres esto? ¿Tú querer esto? Yo darte Por escarabajo Brilli, brilli Vamos a hacer intercambios No me deja poner por 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 Esa mascota Que brilla Lo acabo de tirar No sé qué he hecho Pero lo he desaparecido Sí Bueno, pues ya tenemos intercambio Para después Ok, es mi turno Vamos a ver qué le puedo sacar Esto es ultra raro Vamos a sacar ya legendarias Que me apetece a mí sacar legendarias A ver qué tiene Voy a sacarle un... Kitsune mega neón Venga A ver si tiene algún Kitsune Madre mía Tengo tres neones En breve me hago otro mega neón Para tradear Tengo un Kitsune mega ¿Tú qué tienes, eh? ¿Tú qué tienes? ¿Tú qué tienes? ¿Tú qué tienes? ¿Tú qué tienes? Oh, creo que no tiene Kitsune... Oh, sí tiene Tiene Kitsune mega Pero este minion sí que sabe de mascotas Este minion controla Gru lo robó a la nena ¿Qué? Que se lo robó a una niña ¡Qué mala gente! Oh, my God Pero eso es cruel Bueno, da igual Yo no me meto Tu turno Vamos a ver con qué nos sorprende el minion ahora Porque de momento Está teniendo legendarias Y me asusta No quiero perder esta batalla Por nada del mundo Sí La niña llora Yo como banana Gru ríe Y ahora saco mascota Que parece a Gru ¿Mascota que parece a Gru? ¿Qué mascota puede ser? ¡Uh! Un golem de hielo Que no tiene pelo en la cabeza Y tiene la cabeza redonda Oh, my God ¿Por qué esa mascota? Entiendo por qué, ¿vale? Entiendo por qué Pero lo voy a preguntar Para que me lo especifique Pero creo que es por lo que yo creo Por el cabezón que tiene sin pelo Diría Mira, abría cabeza como Gru Y gordo como Gru ¡Hala! ¡Oh, my God! Bueno, ok No voy a decir nada Voy a sacar golem Y voy a sacarle ahora Eh... Un minion Porque como son los minions Pues no... No hemos sacado minion ¡Ay! Congela ¡Ah, congela! Es verdad También congela Es cierto Vale Mi turno Me está cayendo muy bien este minion Es como muy buena gente Y es muy gracioso He de decir Pues voy a sacarle un minion Que solamente lo tengo en versión normal Porque el otro día lo trateamos en Meganeo Y ahora mismo pues en mi inventario No lo tengo en Mega Pero bueno Como es un minion seguro que minion tiene Así que sí Así alargamos un poquito la batalla Y que no se acabe ¡Abuelo! ¿Cómo que abuelo? Es un... Es un minion Bebé recién nacido No es tu abuelo No es tu abuelo Yo no tengo minion esclavo Eso es muy feo ¡Aaah! Pero, pero, pero ¿Cómo no le vas a tener Si te has apostado uno al principio? Pero Si te has apostado un minion No sé a qué se refiriese Así mismo Eh... Se supone que nos habíamos apostado Una mascota Minion Por, por Ganar o perder la partida Este señor no se entera de nada Este minion está emparado No, no Yo soy minion ¿Tú eres banana o minion o pupeto o humano? Yo, yo humano Yo humano Pero nosotros Apostar Minion Mascota Para la persona Que ganase ¿Entender? ¿Eh? Me estoy explicando mal Pero es que no sé cómo hacerselo entender Es que está siendo todo un poco complejo Voy a quitar el minion Ah, no Yo decir que yo soy muy velo O sea, que no te has apostado nada O sea, que esto no ha servido Ah, bueno, pues Entonces, ¿qué? ¿Ahora qué hacemos? Yo me he quedado sin mascota He ganado la batalla, eh La he ganado Al igual que gané a Gru Hay que especificarlo, eh ¿Por qué me saca más mascotas? La batalla ha terminado ya, eh, minion ¿Tú quieres eso? Es de las niñas ¿La quieres? Por amistad Mmm, no Es que me sabe mal Que me des una mascota Que no es tuya, eh No, casi que no Me lo he pasado muy bien Pero ahora Tengo que irme Lejos Sin ti Oh Sin ti ¿Vale? Yo Sola Sola sin ti ¿Ok? ¿Sí? ¿Sí? Suébela Oh my god Vale, no se enterrará Así que yo me voy Y voy a despedir el vídeo por aquí Haciendo esta batalla La cual he ganado Pero es que este minion no se ha enterado de nada Y no me ha dado la mascota Y se ha puesto una mascota que no tenía Y luego me ha querido dar una mascota Que era de las niñas Pero es que yo no quiero mascotas de las niñas Yo quiero ser mascota ¿Qué es lo que había apostado? ¿Qué hace? ¿Por qué me atropella? Creo que voy a tener que cerrar la casa, eh Creo que este Bueno, da igual Que se quede chocándose con los árboles En fin Que voy a dejar el vídeo por aquí Espero que os haya gustado un montón Que dejéis un montonazo de like Y me sigáis en mis redes sociales Que las tenéis por pantalla ahora mismo Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta la próxima Chao, chao Mua